El endeudamiento que se está planteando ahora, como lo dijo Pablo y propio Enrique, bueno, es otra cosa que endeudar al país, pero además de eso hipotecarlo para las próximas generaciones. Lo que no tiene ninguna correspondencia es que en este caso sigamos teniendo problemas de vialidad. Ayer nos vinimos nosotros por tierra desde Lara y es verdaderamente desastroso el estado de las vías nacionales, porque todas son nacionales. Yo conozco el monstruo por dentro, de tal manera que a mí nadie me va a echar cuentos, porque conviví con el monstruo y sé verdaderamente lo que hay por allá. Yo voy a las primarias en el estado de Lara, tengo un compromiso con Lara y ese es un compromiso ineludible. Yo creo que nosotros, un gobernador, en mi caso muy particular, de acuerdo a las características de mi estado, la proyección que hicimos en la oferta electoral que presentamos a la población de Lara, no la podemos cumplir en cuatro años. Yo creo que ocho años pudieran ser suficientes para nosotros y vamos a ir a la reelección y no tenemos ninguna duda de que desde allí podemos contribuir a la construcción de esa alternativa democrática, que alguien tiene que liderarla con una visión de equipo, con un gran plan nacional, que podamos hacer respetar la constitución y que podamos convocar al país al diálogo constructivo, a la reconciliación para que se imponga el respeto y la tolerancia en un país que está ávido de que nosotros nos reencontremos. ¡Gracias!